Hola Gustavo, ¿cómo andás? Hola Gustavo. ¿Cómo andás? Bueno, estamos hablando un poco, ahora ya que llegaste ahí en el medio del programa, te cuento que estamos hablando sobre un hilo de Twitter que hoy escribió un colega que se llama Matías Fernández, que cuenta sobre la discrecionalidad que hay cuando en un país, en una economía, hay restricciones para la importación en este caso. A vos te debe pasar. Mirá, lo primero que hizo fue abrir el cuaderno y desplegar los papeles. Me dejaste picando. A ver. Pero no sé en qué sentido habla Matías. No, él está describiendo por qué pasa esto, que en la Argentina hay cada vez más denuncias de coima en la aduana. Mirá, sacá, si querés, la coima, que seguramente algo de haber por la aduana es un universo en sí mismo. La realidad es que hay, hasta yo te diría, importaciones de tipo aleatorio. Pasa la que pasa, no pasa la que no pasa. Eso en el mejor de los casos. Una especie de semáforo discrecional. Total, yo no, no, te soy franco, estoy todo el día atrás de ciras y todo ese tipo de cosas, más que nada por mi sector. Mirá, si no fuera te lo diría, no escuché nada de lo que... No te pidieron nunca, no hay parámetro. No, no me pidieron ninguna cometa, nada. No lo digo de compromiso, nada, porque realmente... Bueno, capaz que a vos no te la piden porque saben quién sos. Bueno, es probable. No te puedo negar que quizás sea por eso, pero no porque sea nadie más, pero porque boqueo en los medios. Exactamente, a eso me refiero. Pero, sí, lo que veo es que pasan algunas, algunas no pasan. Firmaste acuerdo, pasás. A veces no firmaste, no pasás. O pasa una. Y estamos atrás de las mercaderías de una forma enfermante. Yo dedico mucho tiempo del día buscando mercaderías importadas que normalmente nunca hubo ningún problema y siempre te visitaban cuatro o cinco proveedores para venderte. ahora lo tenés que andar buscando como la búsqueda del tesoro. Esperá, esto era cuando decís antes y ahora. ¿Cuándo era antes? Antes del CEPO, antes de la locura. Ah, antes, en 2019, ahora. No, del festival de importaciones. Ok. Este delirio empezó cuando la señora dijo hay un festival de importaciones en un país que no importa, que no exporta, que no existe. O sea, un festival raro este, ¿viste? Porque es un festival sin los festejos, sin la gente, no sin el cotillón. Y de ahí las importaciones se ralentizaron de una forma violenta. El CEPO es ralentizador. Cuando vos tenés que estar pidiendo permiso, está sonado. Claro. Pero ahora sí se puso muy picante. A ver, el gobierno, vamos a dejar por un momento ponerme contemplativo. No es mi característica, al menos con este gobierno. ¿Quieren revisar y administrar el comercio impo por impo? O sea, operación por operación, importador por importador, producto por producto. Claro. Entonces vos tenés que ir a los funcionarios a explicarles cómo es tu producción. Que yo digo, pobres tipos deben escuchar, ¿viste? Chacinado, manteca, leche termo, o sea, vete de la casa explotada. Porque pretenden en una computadora y en 4 o 5 funcionarios, 10, 15, 100, los que sean, absorber el conocimiento que está disperso en el mercado. El mercado, o sea, no es algo mágico, son un montón de personas que tienen conocimientos dispersos y nadie lo tiene aglutinado porque es inútil tener aglutinado. Vos fíjate, vos manejás, manejás en un vehículo. Sí, sí. Bueno, yo imagino, yo no sé, quizás vos sepas, yo no tengo la más remota idea cómo hace la combustión. No, no tengo idea. Vos ponés dos, tres cambios y anda y es un acto de fe. Sí, es magia. Es magia. Bueno, ese conocimiento lo tiene el chango que hizo el motor y lo tiene el que ajustó el árbol de levas y el que ajustó la tapa y qué sé yo, sabrá por qué. Claro, cada uno se dedica a algo distinto. Bueno, no podés contener todo. El cerebro no da y el cerebro es sabio. El cerebro, fíjate, no guarda información estúpida. Es verdad. O sea, vos fíjate, retiene la que sabe lo que va a necesitar. Tienes que ser muy jovista o te tiene que gustar mucho el fútbol para acordarte la formación de un equipo que es nuestro equipo desde el año 71 porque te lo acordás porque estás loco. Pero son muy escasos los casos esos. Y estos tipos quieren contemplar todo y eso es imposible. Entonces escapan cosas y la vida sigue mientras se te escapan cosas. A nosotros, por ejemplo, si vos me preguntás ahora a mi sector, yo hoy recibí tres llamados de tres colegas enloquecidos. Porque no tienen mercadería para vender. Porque no pueden continuar la producción. Me dijo, flaco, tengo una semana, tengo... Cuando vos decís que tengo por una semana significa que si te falta la tapita del... Sí. Hay video, ¿no? Sí, acá hay video. Tienes la cámara. Esa es la cámara. Si te falta la tapita quiere decir que vos compraste la lapicera, el cartucho y la pluma. Ya te estás llegando. Lo tenés que juntar y te falta la tapita. Y no podés sacar no desentrega. Sí, paren el mundo que me falta la tapita. ¿Me explico? Entonces a nosotros ahora nos faltan unos clips. ¿Qué son las... Clips para qué? Para envasar. Para cerrar el jamón. Cerrar la bolsa hasta el jamón después lo cocinás y vos decís no. ¿Qué hago con la carne? ¿Qué hago con la mano de obra? ¿Qué hago con todo lo que está comprometido? Con los pedidos, con el tipo que está esperando que vos cocines hoy para entregar pasado mañana. O sea, el mundo no se puede parar porque falta un clip. Hay gente que está yendo a buscar clips en los baúles de los autos. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A Paraguay? ¿A Uruguay? A Paraguay, a Uruguay, a Chile. Claro. Chile es más picante porque revisa más en la aduana. O sea, es complicado el tema, ¿viste? O sea, vas una vez y no podés ir a buscar una cajita. Y el auto viaja así, es raro. te llega a agarrar una inspección y no sé. Es una inspección. Y eso lo podés conseguir, pero hay casos de empresas, por ejemplo, que se dedican a realizar, no sé, uniformes para el colegio que la máquina que tienen, el repuesto, se la rompió, lo tienen que importar y se queda parada esa máquina durante más de un mes. Y a ver, y la tecnología cada vez más es una tecnología contractual. O sea, el caso más común es la impresora. Mirá. El chango que te vende la impresora, no lo vemos marca, te quiere vender las tintas. Exactamente. No te quiere vender la impresora. Claro. Ahí está el negocio. Es como las cafeteras con la cápsula de café. Es la capsulita de café. Entonces, las máquinas también industriales, por ejemplo, hay máquinas de alta complejidad que el service te lo hacen los gringos desde afuera por internet. Entonces, vos decís, no, ché, ¿sabés qué? Puenteo. Y llamo a un argentino y clava dos cables y, viste, raspa un poquito y la hacen dar. Fenómeno, no te hace más el service. Claro. Entonces, vos perdés la relación con tu proveedor por la argentinada que te mandaste. Andá a explicarle al gringo que la argentinada te la mandaste porque no puede entrar el filtro específico tuyo. Entonces, el mundo es muy complejo, se hizo complejo. Aún así, es un país que no importa. Yo creo que, para mí, el no sinceramiento, el tipo de cambio, nos está costando mucho más caro que el sinceramiento. Es cierto. Hoy estaba leyendo sobre la intención que tiene el Ministerio de Economía de abrir nuevos dólares que son como el sinceramiento sectorial del tipo de cambio solamente para algunas economías. Pero hay 90.000 posiciones arancelarias, ¿no? No van a llegar porque eso sería como sincerarlo todo y luego tenés el problema que no quieren tener que es la devaluación. Finalmente, reconocer que hay una devaluación más grande. Sí, pero a ver, devaluación es que le sacás valor a tu moneda. Sí. ¿No? En relación a moneda extranjera porque el dólar siempre es igual, siempre mide 7, pues es verde, más o menos, a tamaño a su lado. Nosotros estamos sacando valor a nuestra producción. Sí, coincido. De hecho, de alguna manera estamos devaluando. Y yo creo, me parece, y yo no soy partidario de devaluar en el sentido que me fijen en un tipo de cambio, bueno, ahora el oficial es 400. No. Si devaluas tienes que liberarlo. Claro. Porque el mercado va a resolver rápidamente eso. me parece que estamos asustándonos más de una liberación del tipo de cambio, de una liberación de los precios que de los efectos en cantidades que tiene la restricción de precios. Ahora, con todo el aumento de los precios del tipo de cambio financiero y del blue, ¿no crees que ya la economía sinceró bastante los precios? Porque siempre se habla del pastrú, que decís, bueno, suelto el dólar oficial, se me va todo a precios. Pero ya atravesamos esa barrera. yo no me gusta hacer futurología. Estimo que sea bastante sincerado porque te digo, hay muchos que estamos yendo a buscar lo que sea afuera. Claro. A ver, un colega define muy bien las fábricas como seres vivos. A mí me encanta la definición. A ver. Las fábricas no es un edificio que está quieto, se mueve, es un organismo. O sea, tiene hasta sentimiento. Yo te diría que hasta no hables mal adelante una máquina porque el otro día se rompe, o sea, los tipos te escuchan, debe haber algo. Y tiene movilidad. ¿Vos sabés que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, para cambiar una máquina del lugar de la fábrica, tenés en teoría que presentar un plano de electromecánica nuevo? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Si vos pones este micrófono allá, en teoría... Le mandás primero un plano a la ciudad. Tenés que aprobar un plano a la ciudad que estás moviendo el micrófono. Eso en teoría. Cuando la realidad es que hay movimientos en la fábrica. Che, bueno, vamos a hacer esto, los movimientos, la gente gira para este lado, por lo tanto, la mesa la pones acá, corres la máquina tres metros, ¿ok? Porque son seres vivos. No tengo que hacer un despido de todo, pero tiene esta movilidad de mediano plazo y siguen viviendo a pesar. Vos tenés que mantenerla viva. El otro día me decía un colega, no hay opción a no tener un clip. Claro. Nadie va a parar no tener un clip. Vamos a hacer lo que sea. Es muy interesante que hay mucha solidaridad interempresaria entre el tipo que competimos. Si luego comía que yo tengo tal clip, bueno, dale, tenelo cuando... Cuando yo tenga te cambio. Te cambio. Es como un trueque al final. Y pasa a la tarde que nos llegó el proveedor de tal tripa. Es realmente una locura. ¿Nunca viviste esto? No, no, no. Vos que pasaste muchos periodos. No, no, ni a Pablo. ¿Nunca pasó esto? Esto de buscar el detalle, no. Yo tengo una cosa que me tiene enfermo de la cabeza que es la garrafa de freón. ¿Viste? ¿Qué le pasa a la garrafa? Es importada. Yo compro, bueno, ahora con el verano, este se explota en equipo, en tres proveedores distintos sin protestar a diferencia de precio entre el 40 y 50%. No, la dispersión. La dispersión. Una vale 120 lucas, otra 70, otra 80. Claro, eso hace la inflación. No, listo. Y no es... Antes decía malas palabras, ahora me eduqué, no sé qué me pasó. Pero ya estoy tan resignado que ni se me escapa una putea. Está cascoteado. Pero esto le cuento a la audiencia, cuando vos tenés una inflación de tres dígitos, la dispersión de precios relativos es cada vez más grande, entonces tenés una diferencia de 100 pesos por cada unidad. Y lo único que preocupa es conseguir el producto. Claro. Porque no tenés oferta. O sea, no mirás ni el precio. No, no, no. Es por cantidad ahora, no por precio. Es más, la estrategia es comprás, pagás, insultás después. Necesito que ocurra insultar, ahora se enoja. Claro, necesitas el producto. Hasta la próxima que enoja, que se olvide, evita que perjime. Tenés que invertir por lo menos el orden de cómo va a estar estructurada la charla. Vos sabés que antes que vos llegara estábamos hablando de los impuestos. Y acá hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy harto de que el Estado me cobre, evado. O sea, o voy y pago en negro. Vos sos una persona que muchas veces has hablado de la presión tributaria en la Argentina y decís, yo tengo todo bajo la ley, bajo en regla. No puedo evadir porque si yo me meto en esa, después no salgo más. Entonces, ¿qué opinión tenés respecto de esto, de esta filosofía que tenemos los argentinos que la mitad evade y la otra mitad no? Mirá, hay dos cuestiones. Primero, que hay actividades en las cuales el Estado no puede entrar. No puede entrar, no entra en el papel. Haces un negocio en horizonte de planeamiento, como dicen los economistas, todo muy lindo, compro a 100, vendo a 120 y tengo estos gastos y me queda tanto. Si entra, quebras. Si entra el Estado no da y das vuelta el cuaderno y no entra. Por eso tenés la informalidad que tenés y yo, a mí me gusta hablar, entender el problema para encararlo. La informalidad es una actividad de millones de personas. Sí. Si millones de personas individualmente, bueno, se pusieron de acuerdo colectivamente, no, no, individualmente deciden violar tal impuesto, violar tal norma formal, incluso por hacer una regulación, es porque el beneficio de violar la norma es mayor al costo de violar la norma. Lo justifica, ok. Entonces, como cualquier acción, vos te compras la piscera porque el beneficio de la piscera es mayor al costo, si no, no hubieras comprado la piscera. Ahora, ¿cuál es el beneficio de violar una norma impositiva? La tasa de impuesto. Si la tasa de impuesto es lo suficientemente atractiva, lo suficientemente alta, el beneficio es lo suficientemente atractivo. ¿Cuál es el costo? Y acá hay tres costos. El costo ético de, estoy haciendo una macana que me educaron para que no hacerla, que a mi abuela no le gustaría enterarse que estoy haciendo esta macana, es un costo. El costo que te pesquen, ok, el costo de la policía, de la fiscalización, de lo que sea, y el costo de oportunidad de no pertenecer al sistema. Porque en teoría, una operación en negro no tiene protección de derecho, no puede decirle a juez, sí, juez, compré esta lapicera en negro y vino fallada, hijo de tu hermano. O sea, dame los comprobantes, ¿cómo hago? Esto es como ir a una cueva y comprar dólares falsos. Exacto. Ahora, cuando el costo moral es bajo, porque la prestación del Estado es mala, cuando el costo de que te pesquen es relativamente bajo, hoy está más alto porque está bastante, está muy tecnificado el asunto, está más complicado. Pero el costo de oportunidad de pertenecer al sistema formal es cero. Porque no tenés ningún incentivo, el tipo que factura tiene el mismo crédito que el tipo que no factura. Exacto. El tipo que factura va al juez y se le muere risa en la misma... ¿Vos sabés una cosa que es muy interesante? Solamente se denuncian los delitos de las cosas registrables. Claro. Pero no por la justicia, por el seguro. Claro. O sea, vos decís, me robaron el auto, no para decir, juez, persiga a los malhechores y búsquenme el auto, para que el seguro te garpea algo. ¿Ok? Nadie va a renunciar el delito de una licuadora. El otro día me enteré que... Me explico porque no está registrado. Entonces, perdón. Eso quiere decir que la gente cree que el Estado no le da ninguna prestación. Claro. Entonces, ¿cuál es el costo de la informalidad? Y yo te diría que casi cercano a cero o a la probabilidad que te pesquen. ¿Ok? Y no podés pescar 7 millones de personas, o podés pescar 10 tipos, no tenés Estado para 7 millones de personas. ¿Cuál es el beneficio? Un impuesto insostenible. Por eso tenés la informalidad que tenés. Claro. ¿Cuál es la solución? Deberíamos aumentar los costos de la informalidad mejorando la prestación del Estado y deberíamos, fíjate lo que está pasando en Saralegui, y deberíamos bajar la tasa tributaria. Claro. ¿Qué ibas a decir? Validando lo que estabas diciendo, una persona tuvo un accidente en un choque adentro de un colectivo y el seguro le pedía que le muestre el comprobante de que él había pagado el boleto cuando él había viajado. Si no, no le cubría. Si no, no podía reclamar un resarcimiento acorde a los daños físicos que habían recibido en ese accidente y eso la gente no lo sabe. No, pero te pasa que cuando vos creés que eso nunca se cumple tirás el boleto y no te importa nada ni lo denunciás. Claro. Entonces, la Argentina no tiene relación con su... Para mí lo que está roto en la Argentina es la ecuación fiscal. O sea, pagamos por algo... Vos viste que la Argentina paga tres gastos públicos a la vez. No uno. Pagás el que te cobran con los impuestos, el del pasado con la deuda y la prestación que debió haber dicho el gasto público que la haces vos. La seguridad, el perro. O sea, tener un perro no solamente somos amigos de los animales, que tenemos a alguien que nos cuide, la reja, los comportamientos que no nos tomamos en cuenta a la hora del costo. Claro. El comportamiento... ¿Vos sabés que en La Plata, por ejemplo, hay remiserías que hacen servicio de custodia? No te llevan, te custodian. ¿Por qué? Y claro, digo La Plata porque conozco la plata, debe pasar en toda la ciudad. Vos estás llegando a tu casa, tenés que bajar, abrir el portón, estás... Alquilado, tenés un semáforo, chorros vengan, ¿ok? Entonces te contratás una remisería que el tipo te sigue, tipo custodia de un político, te sigue, se queda ahí abajo esperándote que entres, entras, el tipo se va y a fin de mes le pagás el servicio de custodia de cinco minutos. No sabía eso. Y no va el chango arriba, no que te llevan. Bueno, esos comportamientos son comportamientos, para mí es habitual dar tres vueltas manzana antes de entrar a mi casa. Claro. Y son tres vueltas de nafta, o sea, no es grande la vida. te acostumbraste a eso. Y esas costumbres te hacen... Yo ando mucho por la ruta y vos vas a ver siempre en las rutas en las grandes ciudades, 70 kilómetros hacia adentro, los camioncitos, los autistas atrás. No es común que un auto lo custodien, un camión lo custodien un auto y un topo, que generalmente va una moto como topo también. Bastanta ruta lo ves, un poco más los conceptos que a bocina. Y eso es todo un costo de un estado que estás pagando dos veces el estado. Sí, un estado general, porque estás hablando de distintas provincias, son distintos estados. No, no, eso es transversal. ¿Vos viajás mucho por el interior de Provincia de Buenos Aires o viajás por las provincias también? Casi todo Provincia de Buenos Aires, pero también hago donde sea, digamos. Bueno, ¿y cómo ves la economía? Porque a mitad del año pasado te acordás que había un debate respecto de lo que pasaba acá con lo que pasaba en el interior y ahora me parece que esa situación se revirtió. Mirá, bueno, hace rato mi último viaje al interior habrá sido diciembre, si no me equivoco. Sí, el tema es este, a ver, yo noto la economía, tengo pretensión grande, ¿no? A ver. Pero, a ver, porque está todo el debate, si estamos bullish, si estamos a full, ¿no? Sí, sí, sí. Argentina es el país más lindo del mundo. Soy el último tipo que se va a emigrar a Argentina, soy yo. Sí, sos un optimista. No, 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 aparte se partió más divertido del planeta. Discutimos cosas que no se pueden crear. Pero, a ver, yo defino la economía argentina como un auto, no quiero herir susceptibilidades, porque yo soy, respeto mucho los hobbies y las pasiones, pero imagínate un Renault 12, ¿no? Que quedó viejito, gomas recapadas, motor hecho bolsa, todos los ejes rotos, que todavía funciona, para esas cosas de Argentina que las cosas siguen funcionando siempre, con un exceso de peso arriba. Le pusiste 25 valijas y 2.000 kilos arriba. Inclinado así. El auto va a ser inclinado, pero funciona, y vos lo escuchás y hace... Sí. Está full. ¿Qué te dice un economista medio distraído? La capacidad instalada está full, hermano. ¿Qué dijo Alberto en el discurso? La capacidad instalada de las pymes está full. No, hace años que no invertimos, por lo tanto, la capacidad instalada te quedó corta. Claro. Entonces, vos vas en la ruta y ves las rutas colmadas. Sí, la pucha está, este país está bárbaro. ¿Cuánta gente se fue de vacaciones? Las rutas tienen una cinta asfáltica, la medí, no me la contaban. ¿En serio? Obviamente, yo soy enfermo mental. La bajé y estoy de la cabeza. Me bajé y la medí con los pies, ¿no? No es que saquen la cinta métrica. Más angosta que el pasillo de unicentro. Ahí van las rutas. Por eso la gente se mata en las rutas. Bueno, exacto, vos vas a Estados Unidos y tenés cuatro carriles. Entonces, acá tenés uno. Eso se te colapsa, obvio que se te colapsa. Tenés las rutas de roca asfaltadas. Esa es la realidad argentina. Claro. Tenés algunos que hacen dos cada tanto, del cual uno anda medio clueco, viste, anda a la ruta nueve. Es un desastre. Vos tenés mano y doble mano en autos que van a altísima velocidad, en camiones que van a altísima velocidad. Sí, cada tanto te encontrás una cosechadora, un auto sin patentes. eso se te colapsa y sí. Lo que es una vergüenza que da vergüenza ajena, pero es doloroso. Porque si, en Argentina no podemos ser tan tremendo. No quiero decir más palabras porque son dos damas y estoy en un lugar de visitante. Decí, decí. Tan tremendo es todo el acceso a los puertos de Rosario. Sí. Es el principal complejo oleaginoso del mundo exportador. Los puertos que están en San Lorenzo. los puertos más ricos si querés. Tremendo y las rutas son un desastre. Y vos tenés a los camioneros que no tienen ni baño, no tienen ni. Un camionero me decía el otro día hace un tiempito. Nosotros andamos en la ruta y calculamos la capacidad de la vejiga en función de las estaciones de servicios aceptables o no aceptables. Es tremendo. El tipo controla intestino y vejiga. Sí. Para ver dónde se pueden sentar porque no tienen. Cuando vos en cualquier país medianamente normal tenés áreas de descanso con shopping, con el policía, con un baño perfecto que te cuesta dos dólares, cinco dólares, perfecto, pero es mejor baño que el de tu casa. Son estupideces, te digo, que te incrementan. Primero, que son humanamente inadmisibles, pero te incrementan el costo, te incrementan la sinestralidad, te incrementan un estándar de vida que el camionero puede decir, loco, recomponame la anguita esta porque es un desastre. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, vos decís cómo está Argentina, y Argentina está a full en la miseria. Es una buena definición. Dice así. Mirá, acá, Damián dice, hola chicas, trabajo en un laboratorio oftalmológico, proveedor de ópticas. Ya casi no hay materia prima para producir lentes simples o complejos. Prepárense para no ver por un largo tiempo. Es tremendo. Después, Adam Sneck dice, es total, tal cual. En San Justo me tomaba un remis para hacer ocho cuadras de noche desde la parada del Bondi hasta mi casa. Estaba pagando custodia no transporte. Facundo dice, lo peor de todo, hay pymes que tienen todos sus impuestos al día, no evaden. Y luego el mismo gobierno hace blanqueo de capitales, resultado 50% de economía no registrada. Sí, y hay un montón de gente que te elogia y dice, el mejor defensor de las pymes, grande y lacha. Grande. Pablo Rossi. Vamos, Pablo, querido. Vamos. Y de este lado, no hay preguntas, son todos comentarios. En Argentina son exitosos quienes, A, tienen stock de capital y están asociados a algún commodity, B, quienes trabajan en la industria protegida de manera corporativa, sindicato, C, quienes trabajan en la informalidad absoluta, el resto son giles, o somos giles. Es muy difícil. Hay mucha sensación, vos me decías, voy por el interior y tengo que vuelvo con una fuerza, porque hay un tema no menor también. A ver. un poco con la informalidad tiene que ver. Hay mucha, hay trabajo en el interior. Mi abogado me decía, ¿te querés dejar de ser pobre? Andar en el interior dos años, ¿no? Sí. Porque hay mucha demanda de trabajo para trabajos productivos, ¿no? No te digo que sea un proceso de crecimiento sostenido y que Argentina ya arrancó, sino que se está acomodando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que salió del mercado laboral por los incentivos cruzados que tenemos. Llámense planes, llámense falta de esperanza. Entonces vos tenés una tasa de ocupación de Argentina relativamente baja, eso hace que el desempleo sea relativamente bajo. Va a la encuesta y te pregunta, che, ¿querés laburar? No, no tengo ganas. Listo que no he desempleado. O está buscando trabajo, no, y en realidad estás cobrando del Estado. Estás cobrando, estás en una changuita en negro, ha bajado el aspiracional porque con la guita no te compras nada. Entonces eso te llena el restaurante pero te vacía la demanda de departamentos y de autos. Fíjate que Argentina tiene 14 millones de autos que no sé la antigüedad promedio pero no debe estar lejos de los 5 años y bueno, vendés un millón de autos por mes. Entonces no estamos comiendo el capital. Argentina confunde y esto es muy de economista, mucho más de político, pero confunde comerse la heladera con crecer. Exacto. Entonces vos agarras la heladera todos los días sacás comés, comés, comés y la pasa fenómeno pero está creciendo. Y hay demanda de trabajo en lo que se llama el sector, esta explicación me la dio, me hizo ver en un comentario el amigo Jacob. Sí, ¿qué dice? Que es una expresión fea, la verdad que no fea porque es un tema duro. La verdad es. Hay un mercado de trabajo empleable, en ese mercado de gente empleable la demanda de trabajo es mayor que la oferta y en el interior está fuerte. Claro. Entonces hay un mecánico, oficios quizás. Oficios, un mecánico, un veterinario, tipos que con la Argentina productiva está fuerte. Hay un sector de mercado de trabajo que es inempleable. Por falta de capacitación. Por falta de instrucción, a lo Alberti te comentó. Falta de instrucción, tipos que tienen problemas de lecto comprensión, de conocimiento y falta de educación. No tienen el valor. Alberti distinguía la educación entre instrucción y educación. Instrucción es el teorema de Pitágoras. Lo aprendes, es una boludez. Pero el valor educativo es otra cosa. El hábito laborioso lo llamaba Alberti y esas dos cosas faltan. Entonces ahí te ves un ejército inempleable donde la oferta es baja y la oferta de trabajo es alta y la demanda de trabajo es relativamente baja. Ahí te ves un problema. Yo creo que Argentina tiene que crecer en los dos sectores y tenemos que meter a esta gente inempleable en el sector empleable. Y para mí, ahí tenemos un rol muy fuerte en las empresas que no estamos ni asumiendo ni pensando ni nada. Que se formando a esa gente. Que tenemos que formar a esa gente. Porque esa gente del Estado ya no la formó y no la va a formar. No la va a ir a buscar ni nada. Si la va a buscar va a ir un estúpido hablándole de feriados raros para no decir susceptibilidades. Y vos necesitas un tipo que es loco ponerte en una mesa de laburo en un torno y se labura así y mañana vení temprano y tenés el premio por venir temprano y tenés el premio por trabajar y si no faltás ganas más que si faltás. Son valores muy básicos. Claro, pero el incentivo económico que vos le das o monetario al tipo le tiene que alcanzar por lo menos para cubrir la canasta básica. Le tiene que gastar para la canasta, le tiene que gastar para que el ahorro pague una cuota, pague un alquiler. Eso lo regala la macro. Pero la microeconomía empresaria que para mí es un tema que a mí me tiene apasionado nosotros tenemos que exigir una reforma laboral yo la llamo por piedad. porque si esa gente queda afuera de por vida. Cuando vos estuviste involucrado si querés en el ámbito político que no es tu ámbito natural ¿te encontraste con mucho rechazo de este tipo de cosas cuando vos proponés reforma o había gente que lo aceptaba pero políticamente decía bueno ahora es inviable? Bueno, dos cosas. Primero que me tuve la suerte de acompañar a Ricardo López Murphy que entiende sus temas y es totalmente permeable. Es un señor además. Es un señor. Sí. Es un señor por todas las letras. La verdad que es un tipo extraordinario y estoy muy feliz de haberlo acompañado y feliz. Por lo humano. Sí, sí, sí. Aparte porque sé las circunstancias que está pasando y la pucha, ¿viste? Me saco el sombrero. Sí. Porque pelearla por el país a la edad que tiene sin ningún tipo de necesidad y con las circunstancias que está pasando en términos de familiares vale 100 veces. Pero es permeable entiende estos temas. Lo que yo me encuentro permanentemente en la política y en los funcionarios porque precibo una cámara y yo siempre aclaro que mis opiniones son personales. Sí. Yo tengo muchos colegas a la cámara que me empuja y todo bien pero es opinión personal porque no quiero que mañana llamen a la cámara y si llaman, bueno. Aparte no corresponde es una cosa institucional pero por mi rol de gremial empresaria como le dicen me topo siempre con funcionarios de primer jerarquía segunda, tercera nivel no, no, no nada malo y me vuelve loco el desconocimiento de la realidad porque yo entiendo el desconocimiento de la realidad lo que no entiendo es que alguien que desconoce la realidad pretenda regularla es como lo que hicimos en las importaciones flaco no estás obligado a saber cómo después te cuento si querés la tripa de los chorizos pero no estás obligado a saber cómo está el mercado tripa de chorizos porque la verdad que yo en el sector lo aprendí ahora cuando se dejó de importar claro no entendía ni cómo era pero no tenés por qué saberlo no lo regules porque vos Julieta si mañana viene un médico te dice Juli vamos a operar a uno que tengo el pecho abierto me tenés que darlo no, para ya por prudencia si no entro ok bueno estos tipos entran al quirófano no les importa nada agarran el hacha agarran la chaira le entran a dar al pobre chango que está todo abierto con el compás en el circulito a ver por dónde mandan el cuchillo tremendo pero a ver y me encuentro me encuentro me molesta cuando lo veo en la política si voy a chelapucha te estás postulando campeón y no sabés que ingreso bruto es un desastre no bueno o no les importa como decís vos me molesta cuando lo veo en los funcionarios técnicos y más me molesta cuando lo veo en el empresariado claro yo soy muy crítico de mí mismo y de tu ámbito porque la Argentina se rompió por lo imperceptible vos que tengas Argentina yo tengo 56 no vi nunca una bomba atómica una guerra mundial salvo esta sequía la verdad que la naturaleza es como decía Alberti el cielo te cobija y el suelo te alimenta una cosa extraordinaria no vimos nunca ningún maremoto ninguna cosa rara y se rompió entonces ¿qué la rompió? y la rompió lo imperceptible la rompió che pongamos una percepción de ingresos brutos para entrar en el Chaco es una boludez no protestes dale ¿a quién le importa? entran los costos listo el empresario mete algo en los costos y abrió una caja de Pandora es un desastre es una bomba atómica entonces metamos la carta de porte metamos la guía para mover las vacas metamos el cot para mover la mercadería vos sabés que por el cot le tengo que decir a la ciudad de Buenos Aires por donde van los camiones ni la carta de porte no sé ni yo no sabe la germo del pibe no sabe ni el pibe por donde tiene que ir porque tiene que andar esquivando el piquete por todo lado es tremendo y la ciudad tiene que pensar que voy por detenido de autopista porque si no voy por ahí y voy por abajo presupone que la operación por abajo es en negro hay que estar loco en la cabeza están pirados totales esto de la ciudad Santa Fe Buenos Aires Córdoba todo tiene este sistema siniestro que te demora una hora la salida de los camiones que es una hora de guita que le pagas a una persona por hacer una tontería bueno tratemos de mantener la calma estas imperceptibles pero estas imperceptibilidades hizo una sumatoria de desastres que hoy bloqueó y te hizo el Renault 12 inviable te hizo el auto que no puede funcionar por eso para mí te voy a decir algo que me peleo con muchos colegas economistas amigos, liberales todo primero está la baja de impuestos y después está la baja de gastos no es al revés es un error primero que el segundo es mentira es como Stalin Stalin le decía a los tipos en los gulags laburen todos un poco más que el día que laburen todos le bajo la carga cuando laburaba más decía gracias campeón ve que pueden déjense en broma no la tiramos dito en el ládama eso no es cierto vos decís que el incentivo tiene que venir de arriba hacia abajo el Estado dice recorto tasa acá para mí el Estado tiene que decir tengo que mejorar ojalá algún día tuvieras una administración pública un nuevo gobierno o un gobierno que diga voy a cambiar la ecuación fiscal muchachos yo así guita no le puedo sacar más ustedes la tienen que generar no son bases imponibles son personas las personas tienen que generar plata la base imponible es un accidente en la persona no es la esencia en la persona entonces en ese contexto tiene que bajar primero los impuestos confiar que si lo diseñas bien y yo creo que se puede diseñar bien lo estudié un poco hasta donde pude me dio la cabeza pero si lo diseñas bien el incentivo a formalizarte es rápido si vos lo diseñas mal el mercado te va a decir esperemos veamos claro lo tenés que diseñar bien y además poner una zanahoria y un palo poner una zanahoria pero sí y una zanahoria muy importante a la formalización y esto tiene que ver con el sistema bancario tiene que ver con varias cosas con el sistema laboral si vos lográs bajar los impuestos fuerte y llevar la gente de la informalidad a la formalidad aunque sea en una primera etapa y la gente se te pone a producir olvídate todo es virtuoso como dice López Murphy justamente lo citábamos el mercado genera base imponible es una máquina de generar impuestos nosotros somos máquinas de generar impuestos dejame ganar guita ahora si no me dejas ganar guita estamos muertos el otro camino de primero bajar el gasto para la Argentina es muy peligroso porque Argentina no tiene estabilidad institucional y conciencia institucional imagínate que bajamos el gasto y llegamos a al superávit te baja el riesgo país los bancos lo van a llamar a los gobiernos flaco mandame bonos te presto guita tengo guita para vos viene la selección en medio término y la gente dice gracias a Dios si no es el gobierno nacional porque fuera consciente te lo va a hacer el gobierno de Buenos Aires te lo va a hacer Córdoba te lo va a hacer Mendoza y te aparece un festival de guita de gasto de vuelta Argentina necesita restricción yo soy muy pro baja de gasto para mí el gasto público hay que bajarlo además habría que bajarlo independientemente de la situación del déficit si tuviéramos un superávit 10% habría que bajar el gasto igual porque hay gasto estúpido hay mucho hay mucho gasto superpuesto yo te puedo hacer un ejemplo dale si yo te digo tenemos 5 minutos más un ejemplo que parece pavote pero no es pavote un tipo que vive en la cancha de arriba que es Núñez es Núñez Núñez correcto a una cuadra en la General Paz ese tipo paga dos secretarías de cultura dos secretarías de deporte dos secretarías de turismo la de la ciudad y la de la nación ¿estamos bien? si su estructura impositiva va a lugares que paga dos si el chango que está a 200 metros cruzada en la General Paz por abajo viste Puente Cabildo Vicente López Puente Saavedra el tipo que está ahí en Vicente López paga 3 paga nación provincia municipio de la misma de la escultura vos podés decir que el tipo de Vicente López es más culto hace más deporte es más religioso no cuida mejor el medio ambiente sobre una secretaría entonces hay funciones que tiene que hacer la nación otra la provincia y otra los municipios estamos de acuerdo entonces tener la misma más allá de que hay algunas que el país no tiene que hacer ninguno pero es una opinión personal y no me meto en lío pero hay mucha actividad superpuesta hay mucha actividad de la actividad la Argentina está se escucha ese ruido hay un taladro acá arriba me van a taladrar a la cabeza hay mucha hay mucha regulación de la regulación y hay mucho freno a la economía vos sabés que hay un mecanismo presiniestro a mi me volví loco aparte hay que ser perverso para inventar estas cosas ese es jodido tener una infancia complicada tu equipo hace mucho que no gana algo te pasa que vos restringen una libertad consagrada en la constitución paréntesis la constitución reconoce libertad y no nos dio libertad la reconoce el humano la tiene antes que Alverdi antes que Poncio Pilato antes que cualquier tipo haya gobernado el planeta la institucionaliza te la reconozco la constitución hay que entenderla como el freno al estado no el permiso del privado bien hasta donde no pudiera estar por lo menos es filosófico pero está bien no pero es así es así una libertad consagrada en la constitución reconocida en la constitución está sujeta a que presentes un papel estamos locos y no nos damos una idea la cantidad que hay de esto no estás inscrito en el registro único de comercialización agropecuaria te faltó un papel no podés comerciar ¿dónde se vio eso? no presentaste la declaración jurada no sé de qué la AFIP te saca el quit ¿cómo vas a sacar un quit? ¿cómo? no podés vender ¿pero qué funcionario te autorizaba a impedirme vender? ¿un juez? que me meta en cara un juez lógico me parece razonable pero un funcionario no y ahí toda y yo cuando vine vine tarde y estaban hablando de la de las coimas que se están cobrando se dice que se cobran es una fábrica de coimas claro porque es discrecional porque la discrecionalidad porque te impide el ejercicio de una libertad que para vos es una obviedad que es comprar vender trabajar producir en este caso es peor porque te lo impiden porque ellos tienen un problema de administración de las divisas no es que te impiden porque vos no cumpliste como decías antes con un papel vos estás en regla claro que es grave pero vos ahora estás en regla la hacha está en regla quiere importar un producto no lo dejan y vos no es tu caso porque lo estás importando directamente pero tendrías que poner una coima para hacer cumplir tu derecho para no parar a tus clientes un día con tiempo te cuento venimos y hablamos de lo que dicen los exportadores los gringos que te tienen que poner la mercadería que dicen como 180 días como si habíamos quedado 60 ¿por qué me pasaste 180? no porque no me dan los dólares o tipos que te dicen mira yo a vos te doy la mercadería pero a tu gobierno no le confío y anda a explicarle que no podés importar un repuesto no es que te estás importando o sea el coreano del norte importa plutonio misiles bombas con mucha más facilidad que una primera argentina lo peor de todo es que es verdad es verdad obvio bueno nos tenemos que ir pero gracias por venir tenés un montón de mensajes a favor diciéndote que te vengas una vez por semana imagínate tengo un ejército de trolls son dos amigos no bueno ahora después te paso los recortes de los mensajes de la gente gracias Gustavo Lázaro por haber venido gracias a ustedes gracias 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 a todos